Las políticas en materia de prevención y reducción de homicidios de mujeres en Michoacán han sido insuficientes durante las dos últimas administraciones estatales, de manera que deben actualizarse, señaló la diputada local perista Socorro Quintana León. A lo mejor las políticas existentes en su momento fueron aplicables, pero hoy las cosas están cambiando, el entorno social en que vivimos también es diferente y hay que revisar esas políticas públicas y cambiar y hacerlo conveniente. Si encontramos nuevamente algún caso, quiere decir que hay que estarlas actualizando. Durante la sesión que se efectuó en el Pleno Legislativo del Congreso del Estado, lanzó un punto de acuerdo en el que se definió llamar al Procurador de Justicia José Martín Godoy Castro a rendir cuentas ante las Comisiones de Seguridad y Justicia en torno a los avances de las investigaciones por los más de 30 homicidios de mujeres en lo que va de este año. Él se tiene que sentir responsable de que tiene que darle un seguimiento puntual y también nosotros debemos de aportar de manera muy particular. Nosotros queremos saber realmente los avances, las investigaciones y lo que es más, que se puedan realmente castigar a los culpables. No creo que sea prudente de que se maneje un vacío de información a todo lo que está ocurriendo. La diputada local negó que se trate de una medida política, el llamado a Godoy Castro, y lamentó que los legisladores perredistas no suscriban tal solicitud. Es lamentable de que eso se maneje de manera política o se pueda ver de esta forma, sin embargo a mí me da mucho gusto y agradezco que se hayan sumado todas las fracciones. Concluyó que las acciones implementadas desde la pasada Administración Estatal que encabezó Salvador Jara Guerrero no han logrado frenar los homicidios de las mujeres, por lo que insistió en la urgencia de redefinir las políticas encaminadas a abatir este problema.